Entonces, Marvin, contanos, vamos a recordar viejos tiempos, man. Ah, mi becho. ¿Qué decir a recortar? ¿Qué decir a...? Recortar viejos tiempos que... O de querer agua. Ya nunca vas a volver a recuperar. Pues, lo que sea lo que Dios quiera, a ver. No, no, no puedo volver a la persona que esté comandona, man. ¿Eso? Ah, yo sí me recuerdo de este camino. Aquí entraba, nada, también, cargado, ¿verdad? Ah, ahí está. Ahí cuando íbamos atrás, ahí arriba. ¿Está arriba? Ajá. Sí, pues. Aquí había cantina, ¿verdad? Sí, había. Ahí, ¿dónde estuvieron? Estás a decir, está arriba. ¿Dónde estuvieron? Está aquí está la cantina Mara, ¿no? Pues, la verdad que sí. ¿Miraste aquí está? Ya sí. No es porque no le costaba salir a la mara, mi pobre madre. No, a veces yo, cuando a veces venía de trabajo, parqueaba mi bicicleta acá. ¡Ah, pa, amigo! Ajá, y me metía a tomar ahí, la que pasaba aquí, a veces solo salía, tenga su gasto y... ¡Vamos! Sí, ahí. Una vez, sí, Mara, estaba terminado. Es que ahí crece, ¿verdad? Sí, para el invierno. ¿Verdad que una vez para el invierno me puse bien feo? El agua llegaba hasta por aquí en la mara. ¡Mmm! Por aquí llegaba el agua, ¿verdad? Y así cruzaste. Ajá, y como venía bien bolo, no valió más, ¿verdad? ¿Están ahí, Mara? No, sí, aquí fue. ¿Dónde me ramangó el agua? Para allá, ¿verdad? Ahí. ¿Aquí dónde venía a lavar la cake? Sí. Si no, la lavaba ahí, la lavaba aquí. ¿En este cuento? Sí, ahí en la planta. Ahí pone su ropa. Ahí arriba pone. Entonces, ya nosotros pasamos, pasamos en carro aquí y las muchachas tenían ahí... No, por aquí no se ocupa la lavaba. ¿Quieres agua pura? Ah, sí, porque ahí está limpio. Vea dónde está la nora. Sí, ahí está, tiene señas. No queda plancha de mucha calidad. Hay bastantes, bastantes. Y aquí está más hondo. Pocos. Pocos. No tanto. Pero esto es una mole. ¿Estás recordando a tiempo? Ah. ¿Dónde venían pocos? Sí, yo estaba viendo yo. Cuando veníamos estaba montudo. Pues sí le habían contado, le contaba la peli, que sí, hay un... A unos muchachos empezaron a limpiar ahí bien bien, no sé para qué, para... Esa agua lleva desagüe, men. Ahí caen los desagües, esa no estuvo, men. Y ahí lavan ropa todo. ¿Ah? Sí. ¿Cómo no? ¿Esta agua tiene desagüe, beco? Sí, agua de baño. Y allá también lavan, men. ¿Dónde? Pero lavan ropa ahí. Ahí los vamos a dejar los pies. Vamos a lavar de arriba. ¿Para qué el río va a ir con las maras? ¿Para abajo? ¿Dónde está todo? Esa, mira, no. No, 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 no. No, 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 no. Le tiran los desagües. Así. El río está bien burro, beco. En vez de cuidarlo. Fíjate que este río, así como lo mirás, tiene buen camarón. Y... Por el desagüe, como no. No, pescado. Sí. ¿Y pescado? Se supone que el camarón es de la cucaracha del mar, o sea, la cucaracha de eso es como las cucarachas de la guerra real. Es como ver el camarón. Y el culín es el coche del mar y es el coche de los ríos, pues comen todo lo que encuentran. En culín se comen todo. Mira, pues, si aprobaran la ley del medio ambiente, realmente así como es, acá en Guatemala, todos los tuberías los quitaran. Si tan fácil es hacer una fosa aquí, ya me caí esta. No, aquí está duro, aquí está duro para hacer fosas. Solo piedra. Yo hice una fosa allá abajo donde una doña, pero siempre la salida es para el agua. Y yo hice como tres metros de hondo. ¿Qué vasura hay? No sale, no come nada. Un tres metros y luego se llena. Lo que pasa es que depende de cuánta familia hay en la casa. Pues si hay unas, dos, tres personas nos va a costar. Sí, pues. Cuatro, o sea, yo di un solo pijazo. Y para el invierno se llena, aquí. Para el invierno se llena el agua. Vamos a ir a ver allá. En invierno pasa el agua aquí arriba. Entonces, pues, Marvin y Kelly vivían posteriormente en este año. ¿Tú, Marta? ¿Qué pasa ahora? Entonces... ¿Qué pasa a la gente? Pues, por acá venimos a visitar. El coche tenía ganas de recordar los viejos tiempos. Pero, lamentablemente, aquí hay... Ya no está como antes, como venimos. Como venimos era... Cuando vino a ver Kelly, especialmente, Kelly vino a ver aquí. Fíjate que yo viví en ese puerto, que está ahí mirando esas varas de bambú. Ahí hay un puerto como de dos por dos. Ya nada es como hace, porque es como él. Pero no te empecé a tirar la cara. Pero no te empecé a chingar. Te lo tiré en la cara. Yo no te empecé a chingar. Te lo tiré en la cara. Te lo tiré en la cara. Te lo tiré en la cara. Yo te lo tiré así, mira. Yo no te lo tiré en ningún momento. Yo nunca te he chingado vos así también. Hasta la onda. ¿Quién me lo tiró, Lías? ¿Quién lo tiró? ¿Ya ves quién empezó? Pues no te lo tiré a vos. Y no te cayó a vos. No te cayó a vos. No seas estúpido. Si yo no me pegó. Una vez te digo. Vos me respetás. Yo te respeto. Pero no te lo tiré a vos. No te lo tiré a vos. Te cayó a vos. Y no, Marcos. Ahí me cayó. Ni te cayó a vos. Si no me lo cayó, no te digo nada. No te cayó adelante. Cayó, mira. Y no te lo tiré a vos. A Marvin le dieron. Me lo tiré en la cara. 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 No se ponen. No se ponen. Yo como le dije yo. El burro. Se ponen a bromear así. El pelo en mi dios. Me lo tiré a él. Pero a mí no me gustan la cara. No te lo tiré en la cara. Ni en la ropa. Pero te lo tiraste, Marcos. Como vos te tiró algo. Te maldías luego. Yo no enfoqué bien. Pero como los. Yo no te veo a los que están peleando. Yo estaba enfocando la casita donde estaba. Yo miré que. Esa es la que dijo Kaylin. Que aquí vivieron. Ves. Solo que ahí ya lo cortaron. Porque era para allá abajo. Solo que ahí pues construyeron ahorita. No sé quién será. Pero está bien bonita. Pero si ahí dijo Kaylin. Que estuvieron viviendo. Sí. No han crecido nada los palitos. Tiempo. Los palitos de coco estaban chistitos. La vez pasada. Cuando vivimos nosotros ahí. Ahorita ahí ya tiene. Esta ya está andando. Ya. Ya. Si pues aquí venía. Ahí no salchaba el agua. No. Jorge como está. Hasta aquí llegaba el agua. Ah. ¿Donde viste? En ese cuarto. Hasta aquí llegaba el agua. Ah. Nada. Pues ahí teníamos limpio todo el sitio. Sí. Lo único que tenía que tener limpio es que ellos. No. Pero aquí así como todos esos terrenos eran de finca cañales. Pues fíjate que esta ya es una colonia que se hicieron. Pero ¿vendieron los terrenos acá o cómo estaba acá? Pues la verdad, la verdad. Yo no estoy muy enterado. Vamos porque cuando yo vine acá a esta aldea pues ya estaba. Pero. ¿Cómo está? ¿Cómo es uno que cuando quiera una persona no importa si uno va a estar posando o va a estar como está? Pues a eso es lo que voy yo mire pues. A veces cuando nosotros cuando no teníamos absolutamente nada. Nosotros ahí bien. En el suelo nos dormíamos los tres porque no estaba la nena todavía. Estaba la Kaylin, estaba yo y estaba el Arolito. ¿Y el sinadito? ¿Quién? ¿Quién? ¿Don Roberto? Ah, pero él no. Pero él dormía allá en el hermano, en otro sinadito de Kaylin. Ah. Vine yo y conseguí dos camas que me regalaron allá abajo. Conseguí dos camas de metal. Y me las traje para acá. Una cabía y la otra no cabía. Y lo que hice mejor hacía la fuerza. Junté las dos camas así pegaditas. Y ahí nos quedábamos todos. O sea que el cuarto así era de pequeño un poquito más grande. Un poquito más grande, como unos tres bloques más allá. Sí, era demasiado. Las camas quedaban así pegaditas. Así pegaditas. Don Roberto quedaba para allá, aquella quedaba en el rincón. Aroldo quedaba en el medio y yo me quedaba en la orilla. Ahí sí, como dijo el dicho, para echar un palín pues esperábamos que Don Roberto se fue. No, porque así era la meta. Porque no. No. Sí, también acá con nosotros. Pero como yo digo una cosa. De aquí mira. De aquí mismo. De ese día eran como las. Como las 11 de la mañana. Cuando Doña Esperanza dijo. Yo me voy para Jabalín. ¿Y a qué se va ahí? Le dije yo. Allá pues voy a trabajar. Allá tengo bastantes conocidas. Me dijo que no sé qué va. Doña Esperanza sólo dejara a sus hijas con marido. No puedo ir allá. Porque allá sí se las van a volar. Le dije yo. Un cabal. ¿Cómo? Pum chicas. ¿Crees usted eso? Sacó la moto chupacabra así. Después. Pum chicas. Al tiempo pues. Nosotros pues. Más que todo dejamos la casita ahí abandonada. Ajá. Vamos. Y nosotros también le dije a la Kaylee. Nos fuimos. Y nos fuimos. Más que todo nos fuimos por donde Wilder. Vamos a pedirle ayuda. A pedirle ayuda. A pedirle ayuda. Pues me dijo que consiguiera a 10 personas. Para regalarle canastas. Vamos. Cabal. Venimos en el carro aquí. Pues aquí nos dejaron una canasta. Que él me regaló 200 sexales. En ese tiempo. Dijo que cuando él le andaba en ayuda. Pum. Te va a ponerle el chistón al pizarro. Ajá. Ahí te vio está el canal de Wilder's Huracán. Ajá. No. No se llamaba así. No. Tiene ese canal que está de ayuda todavía. Oh. Ahí están subiendo unos videos de ayuda. Pues sí. Y. Y así pasó todo. Pero. Mira la Kaylee. Lo único que. Wilder todavía me lo dijo esa vez. De que. De que no le comprara teléfono a la Kaylee. Ah. Va. O sea que el teléfono es el que la resaltó. Sí. El teléfono es porque ella empezó a abrir cuentas de Facebook. Este. Whatsapp. Whatsapp y toda la onda. Y después. Y ella se puso a mensajear con más personas. Sí. Con más personas. Vaya. De allá de Estados Unidos. Ellas mandaban solicitud a ella. Las personas malas. O sea. Solo simplemente a mitad. Porque para eso se abren las redes sociales. Vaya. Y. Mira la Nora a través de las redes sociales. Ella cuando más hizo cuenta de Facebook. La empezaron a maltratar. Uno la trataba bien. Y uno la maltrataba. Yo estaba. Sí. Empezaba hablando. Otros que me han mandado fotos de la gran palomota. Sí. Mira vos le creas la paja. Y otras personas que se comunican para apoyarle a ella. Aunque sea con algo. Se ayuda bastante. Sí. Pero no todo es malo. Va todo. No. Y por eso los hombres así que me mandan. Están en Facebook. No los bloqueo. No los tengo. Solo tengo solo mujeres. Porque este. ¿Dónde está? Sí. Pero cuesta. Pero todo. Todo pasa por algo. Y aquí no tenías luz. No. No teníamos luz. Y con candelas. Ustedes ya tienen. Ustedes ya. Pero están pasando creo. No. Pero están aquí acá. Están pasando. Solo por acá. No mami. Aquí en silencio. Sí. Así como miras ahorita. Claro. Así se mantiene. Pero aquí no hay baile. Hacen baile. En la escuela. Pero cada cuánto. Pues cada. Cada vez cuando hay piezas. Por ejemplo cuando hay carreras de cinco. Aquí no hay problema. La gente va. Ah. Si buscas irte para tu lugar. Pero o sea tranquilo. No es como. Pues no. De aquí fue donde se llevaron. A mi primo. Para joderlo allá. Ah. ¿A dónde más hasta allá? Ajá. Hasta allá. Nos llevaron a matar. Sin nada. Mi primo. Eduardo. ¿Era el primo tuyo? Ajá. A ver. A ver. Porque hasta aquí. Solo Dios sabe. Porque. Tu madre cuando sale de la calle. No sabe de qué bamba. Ajá. Igual que él no sabía que hacíamos en la calle. Ni vos aquel. Sí. Cada quien hace lo que. Lo que pasa que a veces se pone a insultar. Y hay personas que no se dejan. Eh. Hay. Hay personas que no piensan. Piensan solo en matar. Sí. Qué puede ser. Aunque está bien bonita la casa. Sí. Esto sí. Gracias a ellos. Está más. Arregladón. Pero esta es la casa realmente. No. La que está ahí ve. La que está aquí. En ese pedacito. Así era el tamaño de la casa. Ese pedacito. No. Que está ahí. Es el viejito. Pero ¿dónde están las columnas? Esa. ¿O qué es el tamaño? Sí. Sí. ¿Cómo así? Por eso las dos columnas que están así. Ese es el cuarto. Ese es el tamaño. El chiquito va. Es cierto. Está bien bonito. El chiquito va abajo. ¿Quién está llorando? Abuelo aquí. El chiquito va aquí. No se muere la onda. 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 Qué llora. Está llorando ese es el que está llorando. Y la Kelly en Canoina, aquí. No. A ver. A ver me saca de onda. ¿Dónde qué? La Kelly prefirió, más que todo, pues, se afanó más al dinero, porque a veces las personas la apoyaban a ella bastante. Fue cuando todo cambió para ella. y hay personas de que pensó pues de que todo lo que nosotros hacíamos pues yo la trataba mal a ella y el otro era la realidad que yo así la trataba pero hasta aquí como yo siempre he dicho una cosa hasta aquí Dios sabe la verdad de todo muchachos que era que no pues ya pasó y que para carona si pues ya no hay vueltas atrás ya no hay vuelta de ojos lo que tienen es que seguir adelante cada quien por su lado y vos tenés que seguir por tu lado y luchar por tus hijos también y ella luchando por sus hijos porque no se pudo no se pudo porque la fuerza no se puede no se puede el problema es que el coche si quería la Kayl ya no quiso porque tal vez él le hizo algo que a ella no le hizo no hombre lo que pasa es que Marvin le hizo de muchas a la Kayl entonces una mujer cuando despierta ya no hay poder humano es que mire cuando yo creo que aquí creo que vivían que la Kayl ya tenía el niño chiquito no Marvin allá la cosa es de que vivían aquí ahí fue donde Marvin viviendo aquí con la Kayl y con el niño conoció a la Sara va entonces él como dice que otras personas le hicieron cambiar a él cuando él realmente la... no yo más que todo pues yo me busqué a la Sara porque esa vez peleamos con la Kayl y me dijo váyase me dijo ya no quiero nada con usted vine yo pues ha sido obediente de bajar mi ropa y fuiste me fui va pero después a ella se le enfermó el niño va se le enfermó el nene y ella me fue a buscar a la nueva y ese día pues me llamó yo por más que todo yo por acá y ella por allá si porque yo me acuerdo que ella llegó a buscarlo a él va y cuando vine yo aquí le vine a preguntar yo al finalito a Roberto y a Kayl le dije yo no sé ella se fue para la nueva a buscarlo me dijo hijuepucha digo yo para abajo para allá de algún cuate le digo yo que me prestara la moto va y digo pues en la moto así para abajo que cuando mire que ella venía a pie de allá para acá y 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